Hola, soy Elkin Naranjo y les doy de nuevo la bienvenida a este videoblog de nuestra serie de leones y mariposas. El tema sobre el que conversaremos hoy son los deportes. Los deportes son uno de esos escenarios en el que el binarismo de género se sostiene radicalmente. La mayoría de las disciplinas deportivas dividen sus competencias en competencias para hombres y competencias para mujeres. Clasificación que se hace basada en el sexo que se le asigna a las personas al nacer. Por lo tanto, para las personas transgénero, participar en estas competencias deportivas se convierte en un reto lleno de adversidades. Los deportes siempre han funcionado como espacios, por un lado, de exclusión, pero también como de confirmación de la masculinidad y la feminidad. Es decir, a las mujeres, a pesar de que se les pide fuerza en el deporte, que se les resalte su interés y demás, siempre se les va a pedir que cumpla con ciertos parámetros de feminidad. Si el deporte es una capacidad muscular, física, mental, hasta espiritual para poder competir, ¿cómo garantizamos que los diferentes cuerpos podamos participar de diferentes deportes y podamos desarrollar diferentes habilidades motrices? Entonces, al final la máquina es como un cuerpo y ese cuerpo hay que activarlo de múltiples maneras. Adicionalmente, asumir una orientación sexual no heterosexual en medio del ambiente deportivo es también un reto, porque allí se suelen solidificar las ideas estereotípicas de lo que significa ser un hombre y lo que significa ser una mujer. Creo que un ejercicio necesario en los deportes hegemónicos hoy pasa por lo que se ha realizado en los otros lugares y es que la gente pueda expresarse tranquilamente en clave de su identidad sexual o su identidad de género o de sus preferencias o sus intereses. Creo que ahí todavía hay unas barreras profundas para que un jugador de fútbol, por ejemplo, se declare gay sin que eso signifique, o se declare bisexual o construya como una identidad otra sin que eso signifique o una serie de discriminaciones o una serie de bloqueos en términos de su carrera profesional. Siento que los lugares donde menos han logrado entrar, si se quiere, como las discusiones en términos de las identidades, es el mundo deportivo. Esta semana en De Leones y Mariposas conoceremos la historia de Mónica Picón, una mujer lesbiana ex levantadora de pesas que ahora se dedica a entrenar a los deportistas que representan a nuestro departamento. Mónica nos demostrará con su historia de vida que más allá de cualquier etiqueta en el deporte y en la vida pesan más valores como la disciplina, la constancia y la pasión. De Leones y Mariposas, Domingos en Teleantioquia, emociona.